Hola, buenos días a todos. Gracias por conectarse a este sexto evento técnico virtual titulado Interte y producción de Cedrela Odorata. Por mi parte soy Jessica Alquisiras, enlace de investigación de la Gerencia de Desarrollo y Transferencia de Tecnología, que les da la bienvenida y les cedo la palabra al doctor Filimón Manzano, gerente de esta Gerencia de Desarrollo y Transferencia de Tecnología. Adelante doctor. Gracias Jessica. Bueno, pues buenos días a todos. Les damos la cordial bienvenida al personal y titulares de las promotorías de desarrollo forestal de los diferentes estados que nos acompañan, pero también a productores, tejidos, comunidades y empresas forestales, asimismo a la Gerencia de Reforestación y Restauración de Cuencas Hidrográficas de aquí de oficinas centrales, que también está en este evento, a prestadores de servicios técnicos, asesores técnicos que nos acompañan en el evento y desde luego a los investigadores que también están presentes, en especial al ponente del tema del día de hoy, el doctor José Vidal Copp, UICAP, del INIFAP. Comentarles que la Gerencia de Desarrollo y Transferencia de Tecnología está realizando diferentes eventos técnicos a través de los cuales se realiza la difusión de los resultados de investigación y transferencia de tecnología forestal recientes y llevados a cabo con el apoyo de la CONAFOR, así como con la colaboración de centros de investigación científica, en este caso que nos ocupa el INIFAP y liderado en este caso por el doctor Vidal Copp, el tema de hoy es injertado, el tema de hoy se llama o se denomina injertado y producción de cedrela odorata y por ahí también vamos a hacer la presentación de la obra denominada manual técnico de producción de injertos de cedro rojo. Este es el sexto evento que se lleva a cabo en este año y la finalidad es transmitir esta información relevante y poner a la disposición de ustedes este conocimiento a las promotorías de desarrollo forestal, a los productores forestales, ejidos, comunidades, empresas forestales dedicadas a las plantaciones también y preferentemente a estas estos ejidos o productores que actualmente están activos en la producción forestal con el interés de mejorar el aprovechamiento de sus recursos forestales manerables. Muchas gracias por todo, le cedo la palabra al ingeniero Fernando Miranda Piedrajín, subgerente de recursos genéticos forestales de la gerencia de reforestación, quien nos dará el contexto de la problemática atendida en esta demanda de investigación y de la importancia de este proyecto. Adelante, ingeniero Fernando. Sí, muchas gracias. Saludamos a todos los asistentes de parte de nuestro coordinador, el coordinador general de conservación y restauración, el doctor Eduardo Vargas Pérez, así como de nuestro gerente de reforestación y restauración de cuencas hidrográficas, el doctor Valdemar Arteaga Martínez, para ubicarnos, bueno, del contexto de la, de dónde surge esta, este proyecto de investigación financiado con fondos del, con recursos del Fondo Sectorial CONAFOR CONACYT, del extinto fondo, eh, y responde, bueno, a una serie de, de datos que teníamos de la, o que se tienen de la especie, el cedro rojo, cedrela odorata, como ustedes saben, es una especie, de la familia meliacea, es originaria de América Tropical, se distribuye desde México hasta el norte de Argentina, y lo ubicamos también en algunas islas del Caribe, como podrán ver, es una, una amplia distribución que tiene la especie, su distribución en el territorio de, de nuestro país abarca desde la vertiente del Golfo, y desde el sur de Tamaulipas, y sureste de San Luis Potosí, hasta la península de Yucatán, por el otro lado, en el Pacífico, se distribuye desde Sinaloa hasta Guerrero, y en la depresión central, y la costa de Chiapas, la identificamos por dos características fundamentales, la importancia económica que tiene, al ser una especie importante desde el punto de vista maderable, es una de las especies que más demanda tienen en la industria forestal, no sólo de México, sino de otros países, y bueno, lo, 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 lo anterior es por las características, las excelentes características que tiene su madera, que es usada para obtener madera cerrada, chapa para madera terciaria, en fin, y también, pues es muy apreciada para la fabricación de muebles finos, aromatizantes, de ahí su nombre, un aroma muy especial, se utiliza también para elaborar instrumentos musicales, e incluso la planta en sí, el completamente, toda la planta se utiliza con fines medicinales para distintas enfermedades. También la importancia ecológica que tiene, se revela, pues al ser una especie secundaria y primaria a la vez, ya que se le ha reportado como una especie pionera en la vegetación secundaria de diversas selvas, y también como un elemento frecuente en el estrato superior, pues de las selvas maduras. Asimismo, lo sabemos, tiene un potencial para la reforestación y restauración en zonas degradadas de selvas y zonas secas áridas, y se ha reportado que ha sido utilizado en la rehabilitación de sitios donde hubo explotación minera alguna vez. También remarco que la especie, si bien es controversial este tema, está en la norma oficial 059 de las especies que están sujetas a protección, se encuentra en la categoría de sujeta protección especial, es decir, que es una especie que, de acuerdo a la norma, podría llegar a encontrarse amenazada por factores que inciden negativamente en su viabilidad. Por lo tanto, pues se determinó la necesidad de propiciar su recuperación y su conservación, puesto que también la especie coadyuva en la recuperación y conservación de algunas otras especies asociadas. Asimismo, un factor importante para tomar la decisión de llevar a cabo el estudio, el proyecto del establecimiento de huertos y ensayos, diferentes estudios nos han mostrado que existe una amplia variación y diferenciación genética a nivel regional entre las poblaciones naturales de cedro rojo. Esta diversidad se manifiesta no sólo en diferentes diferencias en marcadores moleculares, sino también encontramos variaciones morfológicas, fisiológicas y diferencias en las tasas de crecimiento y otras características adaptativas importantes en el desempeño general de esta especie. ¿Esto qué quiere decir? Pues que la especie tiene un gran potencial, un gran acervo genético que nos permitiría hacer uso de ese material para hacer algunas actividades de mejoramiento. Esto quiere decir que la productividad de la especie se puede aumentar sustancialmente si establecemos un programa de mejoramiento que aproveche estos recursos que están contenidos y disponibles en las poblaciones naturales de la especie. Esto nos permitirá, bueno, poder aumentar la tasa de crecimiento y sobre todo también, algo muy importante ahora, la adaptación de este material plantado comercialmente. Algunos otros estudios nos han encontrado que hay una amplia variación generación genética y fenotípica en el crecimiento y la productividad en el crecimiento y la productividad y la calidad de la madera que podamos obtener mediante la selección de este material. Algunos estudios nos han dicho que la respuesta la selección de algunas características generaría potencialmente aumentos del 25 al 50% en volumen de madera. Hay que dimensionar esto, lo que significa en términos económicos, en términos de uso de la especie, con fines comerciales. Es un potencial enorme el que se tiene en cuanto a la utilización de estos recursos genéticos. En consideración a esto, bueno, en 2016, la CONAFOR, conjuntamente con el Fondo, con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT, dado que se tenía el fondo sectorial para la investigación, el desarrollo y la innovación tecnológica, se acordó publicar una convocatoria para presentar proyectos de investigación orientados precisamente a la producción de germoplasma de cedro rojo genéticamente mejorada. Entonces, se lanzó la convocatoria y en mismo 2016 se asignó el proyecto al Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias, quien coordinó técnica y administrativamente el proyecto, que tuvo una duración de 60 meses. Colaboraron con el INIFAP en una figura de consorcio que permitía el fondo, el colegio de posgraduados, la Universidad Autónoma de Chiapas, el Instituto Tecnológico Superior de Venustiano Carranza en Puebla y una red de recursos genéticos de México, que es una asociación civil. Bueno, como resultado de todo este proyecto, de toda esta línea de investigación, bueno, se tienen a este momento instalados cuatro huertos semilleros asexuales de cedro rojo en diferentes regiones que abarcan la distribución natural de la especie. Tenemos un huerto semillero ubicado en Quintana Roo, en San Felipe Bacalar, otro en Papaloapan, Ciudad Isla Veracruz, otro está en Tihuatlán, Veracruz, y el cuarto huerto que tenemos instalado es en Tuxtla, Chico, Chiapas. Entonces, a su vez, cada huerto está con tres ensayos de procedencias progenie instalados en Campeche, Yucatán, Tabasco, San Luis Potosí, Puebla y Chiapas. Entonces, como podrán notar, bueno, están dentro de la zona de distribución natural de la especie. Esto se decidió con base también a un mapeo que se hizo de la situación actual de la distribución de la especie y, bueno, se decidió ubicar estos huertos en estos sitios. Entonces, ¿qué tenemos ahorita? Bueno, ya están los cuatro huertos más los doce ensayos. El proyecto llegó a su fin en octubre del 2021 con una duración de 60 meses, pero no solo se obtuvieron o se instalaron los huertos. A su vez, hubo productos que se entregaron por parte de la instancia líder del proyecto, como fueron manual, algunos manuales que se elaboraron, como se podrá, el que se va a presentar más adelante. Además, se sistematizó y se tiene toda la información que se generó desde la identificación de los árboles superiores, toda la metodología que se llevó a cabo para la recolección de semilla y de las púas, mediante los cuales se hicieron los injertos. Todo, toda, todo paso, todo, toda actividad que se hizo, se llevó un registro de cada una de ellas con datos, se sistematizó y se elaboraron algunos documentos que fueron entregados y como resultado de ellos va a ser lo que se va a presentar más al rato. Fue un trabajo sumamente exhaustivo, muy metódico por parte de todos los investigadores, técnicos y personal de campo que participó en el proyecto. Y bueno, creemos que con esto, más bien con esto se sientan las bases de un programa de mejoramiento genético que responde, pues, a las necesidades del sector. Más que una problemática, es una necesidad de tener este tipo de actividades que nos permitan en determinado momento tener una mayor producción, una mayor productividad, una mayor calidad del material, de la madera en este caso, que podamos obtener, pero que también podemos utilizar este material en acciones de reforestación. y de restauración. Todo este material, de acuerdo al, si no me equivoco, este doctor Filemón, estará disponible pronto al público, que es lo importante que no solo se quede en las instituciones todos los resultados de estos esfuerzos que se hacen por parte de las distintas personas e instituciones que participan, sino que se hagan accesibles a toda la, a todo el, quien quiera, puede hacer uso de este, de estos resultados de este material. Entonces, podemos concluir, pues, que este proyecto sienta las bases para establecer un ciclo completo de mejoramiento genético. Como ustedes saben, el, el, las actividades de mejoramiento genético son a, a, a mediano y largo plazo. Entonces, esta es una primera fase, es una fase muy fuerte, de mucho trabajo, pero que ya tenemos que continuar. Tendrá que venir una segunda fase, eh, donde se realice una evaluación de los ensayos y de los huertos que permite identificar aquellas procedencias y progenies superiores, eh, haciendo hincapié en la importancia de la cooperación entre instituciones para realizar las evaluaciones, compartir los resultados y hacerlos públicos. Y aquí es importante también, de alguna forma, poner a, a disponibilidad de diferentes, eh, instancias que quieran hacer uso de este material para proyectos de, 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 de investigación, claro, siguiendo los lineamientos internos de cada, de cada institución. Entonces, aquí hay un gran potencial para diferentes, eh, instancias que tengan que ver con el sector forestal para sacar información que nos permita ir avanzando en este proceso. Entonces, eh, tendrá que venir una segunda fase para la identificación de estos genotipos superiores y, por supuesto, finalizar con una tercera fase que es netamente operativa, que es donde ya estamos obteniendo material élite de los huertos semilleros que en ese entonces ya podrían ser sexuales y asexuales. Y ahora sí, a partir de ese momento, ya todo el material que se obtenga, por supuesto que está evaluado y será genéticamente superior. Entonces, también los ensayos, eh, a largo plazo, este, si los conservamos, pues, eh, mantendrán la diversidad genética. Y, eh, un punto importante que concluiremos es, eh, se evaluará, pues, la adaptación de estos genotipos a los efectos del cambio climático en las zonas de distribución natural de Cedrela-Doroata. Entonces, creemos que vamos en el camino correcto. Creo que es muy importante esta, este tipo de proyectos que sientan las bases. Esto no es un proyecto final, es parte de un, de una fase que tendríamos que establecer a largo plazo y que nos permita, pues, eh, eh, tener un avance, sobre todo, que se vea reflejado esta investigación en una, en una situación de ganancia económica para los ejidos, para las comunidades, para los pequeños propietarios, incluso para los, por supuesto, para aquellos grandes plantadores, plantadores comerciales. Las presiones sobre las poblaciones naturales en este momento están siendo muy fuertes. Se está extrayendo el mejor material. Aquellos árboles, eh, notables están siendo ya, este, utilizados para, para fines comerciales. Entonces, necesitamos rescatar este material. Y una forma es este tipo de, es este tipo de proyectos. Por mi parte, eh, les agradezco su, su atención, eh, y de mi parte sería todo por el momento. Muchas gracias. Gracias, ingeniero Fernando Miranda, por esto, por esta explicación tan amplia sobre los antecedentes y la importancia de este proyecto de investigación. En la, en la segunda parte de este, de este evento, estaremos hablando de lo que comentó el ingeniero Fernando acerca de la distribución de, de, este, ejemplares y de información relevante del proyecto. Este, muchas gracias. Le dejo la palabra a mi compañera Jessica Alquisinas. Adelante, Jessica. Gracias, doctor. Me voy a permitir presentarles al, al ponente del día de hoy. Es el doctor José Vidal Coop. Es investigador del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, INIFAP, del campo experimental Chetumal. Él tiene una ingeniería forestal y una maestría en ciencias forestales de la Universidad Autónoma de Chapingo. Y su doctorado en biotecnología forestal de la Universidad Austral de Chile. Entre sus publicaciones científicas destacan nueve artículos con arbitraje y dos capítulos de libros. Además, ha sido director y asesor de tesis en temas afines con la genética forestal y cibicultura clonal. Tiene amplia experiencia en la impartición de cursos de capacitación a productores y técnicos sobre el tema de establecimiento, evaluación y manejo de unidades productoras de germoplasma forestal con base a la normativa mexicana AA-169. Principalmente abarcando especies de los ecosistemas de clima tropical y templado frío. Fue coordinador, como ya lo mencionó el ingeniero Fernando, coordinador y responsable técnico del Proyecto Nacional de Investigación, establecimiento de cuatro huertos semilleros asexuales regionales, con el establecimiento y evaluación temprana de dos ensayos de progenies, tres ensayos por cada huerto de Cedrela Dorata, en el periodo de octubre de 2016 y octubre de 2021, esto de los apoyos del Fondo Sectorial CONAFOR CONACIR. Sin más, le dejo la palabra al doctor Kopp, adelante. Gracias. Hola a todos, muy buenos días. Voy a tener el gusto de presentar la ponencia denominada Injertado y producción de Cedrela Dorata dentro del sexto evento técnico virtual organizado por la CONAFOR, concretamente por la Gerencia de Desarrollo y Transferencia de Tecnología. El tema es de interés, como ya se mencionó hace un rato, por el ingeniero Miranda. Es muy importante hacer la difusión de los resultados de los proyectos de investigación para ponerlo a disposición de los diferentes usuarios. Por lo tanto, creo que es fundamental hacer todo este tipo de actividades una vez que ya se logró productos de un proyecto de investigación, procede a hacer la transferencia y adopción de las tecnologías. Por lo tanto, sí es fundamental hacer estos eventos y en esta ocasión, pues voy a participar con uno de los productos que se generaron dentro del proyecto que ya se mencionó. Específicamente, la técnica del Injerto para la propagación de esta especie de interés económico, ecológico y social. Dado que el tema de hoy va va a estar en torno al Injerto, creo conveniente iniciar con entender cuál es el concepto, el término del Injerto. Es un método de propagación vegetativa que consiste básicamente en la unión de dos partes de plantas de individuos diferentes. En este caso particular, en especies forestales, la yema de interés tiene necesariamente que provenir de un árbol seleccionado en base a sus características fenotípicas, denominada como árbol genéticamente superior. porque pasa una serie de evaluaciones, una serie de actividades que se realizan para poder determinar qué es un árbol, un individuo que está por encima del promedio de la población donde está creciendo en el sitio en particular. Por lo tanto, las yemas que se recolectaron, las yemas de interés provienen de árboles con estas características como vemos aquí en la lámina donde se está dando todo el proceso, la explicación del concepto del injerto. Se colectan varetas con yemas vegetativas, paralelamente se hace la producción de injertos de planta patrón, también conocidos o denominados como portainjertos. Participan el injertador, que es un individuo con una amplia capacidad de experiencia en el proceso de hacer injertos. para finalmente lograr el producto que es el injerto prendido. Todo este proceso implica una serie de conocimientos, una serie de colaboraciones entre diferentes investigadores con formación académica, tanto genetistas, ecólogos, investigadores que dominan las técnicas de producción en vivero, los que manejan la parte de las plagas y enfermedades. Por lo tanto, este es un logro, un avance concretado en donde participamos diferentes investigadores con formación y un perfil académico distinto y que colaboramos para lograr un fin en beneficio de la sociedad. el injerto es un una actividad que se viene realizando desde el año 2000 antes de Cristo. Es algo de antecedentes que vemos que ya desde la antigüedad ya se conoce estas actividades. Sus orígenes se dan en la agricultura y es utilizado ampliamente en la fruticultura. La importancia de esta técnica de propagación es que permite clonar íntegramente características genotípicas de interés de árboles adultos y es una opción viable para generar importantes porcentajes de ganancia genética en una sola generación. Al realizar la propagación por la vía de la clonación de individuos seleccionados mediante técnicas convencionales en este caso específicamente la técnica del injerto se genera como un resultado importantes porcentajes de ganancia genética en una generación. Esto se explica por la captura del 100% de la información genética de los árboles madre lo que tiene que ver con los efectos genéticos aditivos y no aditivos. por otro lado la diferencia si utilizamos semilla botánica la cual es originada por polinación abierta únicamente se captura el 50% de la información genética de los árboles progenitores debido a que se desconoce el árbol masculino estamos trabajando con el árbol madre. la mayoría de las especies forestales tienen un alto grado de heterocigosidad y un ciclo biológico largo por el cual se requieren de varias generaciones de cruzas para lograr importantes porcentajes de ganancia genética. Esto es cuando hacemos propagación por vía sexual utilizando semilla botánica el ciclo del mejoramiento genético es más largo a diferencia si utilizamos técnicas de clonación entre estos la técnica del injerto el enraizamiento de estacas y la propagación in vitro podemos lograr importantes porcentajes de ganancia genética en una generación por lo tanto los avances los logros en cuanto al mejoramiento genético son más significativos mediante los procesos de clonación sin embargo en especies forestales es reciente los logros y avances de la aplicación de la técnica del injerto son escasos e incipientes por lo tanto aquí existe un amplio tema de investigación se requiere indagar sobre aspectos más específicos para poder ir estandarizando las diferentes técnicas de propagación clonal dentro de los objetivos que nos planteamos el general fue generar fuentes de germoplasma de calidad genética superior y de origen geográfico conocido de cedrela odorata los objetivos específicos fueron aplicar la técnica del injerto denominado enchapado lateral para clonar árboles adultos genéticamente superiores de cedrela odorata establecer cuatro huertos semilleros asexuales la selección de los árboles se hizo básicamente siguiendo los principios mencionados a continuación hubo una separación mínima de 100 metros de distancia entre individuos árboles adultos y no emparentados esto es con la finalidad de evitar problemas de endogamia en las futuras generaciones la selección se realizó a partir de poblaciones naturales creciendo en el bosque o la selva en forma natural acudimos a hacer recorridos para ir revisando las características de los árboles es fundamental hacer mención que toda la fase de campo se realizó con acompañamiento de ejidatarios productores de los diferentes ejidos ya que son ellos los que conocen la distribución natural dentro del ejido de estos tipos de árboles una vez que definimos las poblaciones en base a a la a diferentes eh mapas de distribución determinamos las regiones de estudio que fueron cuatro abarcando lo más amplio posible el rango de distribución natural de esta especie específicamente les voy a presentar la metodología que se aplicó en la región uno que es la península de yucatán la cual se replicó en la región dos región tres y región cuatro por cada región se seleccionaron ochenta árboles de los cuales trabajamos con sesenta y cuatro se seleccionaron ochenta con la finalidad de tener como un número mayor por las cuestiones de que vayan a fallar en cuanto a germinación y en cuanto a aprendimiento del injerto por lo tanto definimos un cierto número porcentaje de más para tener como solventar algunas limitantes dentro del proceso el método de selección fue el que denominado por valoración individual la cual consistió en una evaluación individual de variables cuantitativas y cualitativas se utilizaron para las alturas del clinómetro para el diámetro la cinta diamétrica y el gps para determinar las coordenadas geográficas de cada árbol seleccionado se midieron el diámetro normal a uno treinta de altura se definió un código único de identificación el cual quedó escrito sobre el tallo del árbol con pintura de aceite como se ve en la foto y además en algunos casos fue necesario colocar un identificador mediante placas de aluminio en donde se grabó el código de identificación de los árboles un aspecto fundamental fue la capacitación de las brigadas de medición esto se realizó con la finalidad de homogenizar criterios y estandarizar la metodología de campo es decir se aplicaron los mismos principios en las cuatro regiones de estudio para la selección y evaluación se utilizaron los mismos tipos de instrumentos para medir las variables y se utilizaron las mismas las mismas metodologías de recorridos de campo para llegar a identificar árboles que están hasta kilómetros adentro de la selva o bosque natural se generó una ficha técnica por cada árbol tenemos la información que se observa aquí específicamente tenemos la evaluación de las características dasométricas como son el diámetro normal la altura total y la altura del fuste limpio y evaluamos características cualitativas las cuales son la forma del fuste bifurcaciones inserción de ramas número de ramas forma de la copa vigor de la copa posición dentro del docel presencia de plagas cabe aclarar que a la variable altura de fuste limpio como criterio de interés para maximizar el volumen de la madera aprovechable se le fijó como un mínimo seis metros de fuste limpio todos los árboles que cumplen con esa característica formaron parte de la población de selección además como diámetro se fijó un mínimo de 40 también como criterio para árboles seleccionados dentro del programa de mejoramiento genético una vez que se tuvo toda esta información aquí abajo vemos que ya hay una forma una escala de calificación a la cual a cada variable se le asignó un valor numérico de acuerdo con la con el valor que se le asignó a las características cualitativas se hizo una sumatoria para poder determinar en qué cuál es su puntaje y cuál es la clase en la cual quedaba ubicada el árbol seleccionado mayormente la mayoría el 80% de los árboles quedaron dentro de la clase 1 y otros entre un 15 y un 20% quedaron en la clase 2 esto es importante mencionarlo ya que dentro de un programa de mejoramiento genético la materia prima es la variabilidad genética por lo tanto si recogemos información de árboles todas la clase 1 estamos reduciendo la variabilidad genética dentro del programa de mejoramiento genético no es adecuado por lo tanto tratamos de llevar información de árboles de clase 2 pero mayormente de clase 1 con la finalidad de ir maximizando las ganancias genéticas disponiendo también de amplia variabilidad genética algo importante también que vale la pena mencionar es de que dentro de la ficha técnica todos los árboles contaron con su información de ubicación geográfica sus coordenadas geográficas esto es muy importante como origen conocido del germoplasma en un momento dado que se quiera regresar hacer recolección ya tenemos bien ubicado tenemos el mapa de distribución de los árboles que fueron seleccionados como árboles progenitores además se enviaron muestras de reserva al CNRG el centro nacional de recursos genéticos del INIFAP como posiblemente en algunos casos ya si los árboles fueron ya derribados podamos contar con una muestra en resguardo en condiciones del del centro nacional de recursos genéticos otras características como los datos generales de población estado ejido el propietario algunos aspectos del suelo de la fecha es muy importante la brigada que hizo la evaluación y selección y el código único de identificación el código único de identificación fue el que utilizamos desde la evaluación y selección en la selva en el bosque natural cuando al momento de hacer la recolección se replicó en los diferentes en las diferentes muestras de recolección los cuales al momento de establecerlo en vivero se siguió manteniendo el mismo código hasta los ensayos de progenies y huertos semilleros asexuales por lo tanto esta ficha técnica es muy importante también colocamos una foto del árbol seleccionado esto es con la finalidad de visualizar su ubicación sus características y ver la foto del árbol seleccionado paralelamente iniciamos la producción de la planta patrón en vivero y las funciones de la planta patrón son básicamente proporcionar un sistema radical para proveer anclaje agua y nutrientes para el crecimiento de la yema injertada trabajamos en el sitio experimental San Felipe Bacalá en el campo experimental El Palmar en Veracruz en el tecnológico superior Venustiano Carranza y en el campo experimental centro de Chiapas fueron las sedes donde se realizaron la producción de plantas para los ensayos y para los huertos además de la planta patrón el tipo de contenedor que se utilizó en tres regiones fueron bolsas plásticas de polietileno con capacidad de tres litros de volumen en el campo experimental El Palmar Veracruz se utilizaron tubetes individual con capacidad de un litro de volumen el sistema fue aéreo y en las otras regiones fue directamente sobre el suelo colocando un plástico para evitar que se enraícen los injertos o las plantas en el sistema aéreo pues la poda se da en forma la poda de la raíz se da en forma natural los sustratos y el manejo que se le proporcionó a la planta patrón se utilizaron composta de cachaza de caña de azúcar al 40% acerrín descompuesto al 40% y tierra negra cribada al 20% en el Palmar Veracruz se utilizó composta de cáscara de café al 70% y composta de cachaza de caña de azúcar al 30% aquí es importante hacer mención que no se optó por utilizar sustratos comerciales debido al tamaño de los contenedores el cual implica un alto costo si utilizáramos sustratos comerciales además ya se mencionó que la función principal de la planta patrón es desarrollar una amplia cantidad del sistema radical por lo tanto si se justifica y se requieren contenedores con esas características se recomienda además aplicar un manejo intensivo en vivero el cual debe incluir riegos fertilizaciones deshierves y control de plagas y enfermedades es muy básico darle el monitoreo continuo y frecuente de este tipo de producción en los viveros para prever y controlar en tiempo y forma el ataque de plagas y enfermedades el cedro rojo es una especie que es muy atacado por un barrenador en particular el barrenador de la yema pical y psifila grandela la cual si se nos presentó pero se controló a tiempo y logramos patrones con buenas características injertos y toda la producción de la planta tuvo un éxito rotundo debido a que si hubo monitoreo frecuente hubo control de este barrenador las características de la planta patrón son que deben ser plantas sanas vigorosas con abundante follaje es muy importante hacer hincapié en que estos tipos de producción deben ser con características de abundante follaje para que haya un flujo continuo de la savia en los tejidos de conducción para que al momento de retirar de propiciar de retirar la corteza sea fácilmente desprendible al momento de hacer los diferentes cortes para la realización de los injertos por lo tanto si se lograron patrones y porta injertos con estas características como se ve en la foto y se recomiendan diámetros de entre 1.8 y hasta 2.2 centímetros la mayor la mayor parte están más cercanos a los valores de entre 1.8 hasta 1.9 hasta 2 centímetros son los diámetros óptimos también se realizó en forma paralela la recolección de las yemas vegetativas recordemos que en un principio mencionamos que son árboles fenotípicamente superiores con buena altura de fusta limpio mínimo de 6 metros hubieron unos que registraron hasta valores de entre 9 10 hasta 12 metros de fusta limpio diámetros de entre 40 hasta 60 centímetros por lo tanto si se requirió de una brigada de escalamiento para poder llegar hasta la copa del árbol se trabajó con accesorios adecuados para hacer el escalamiento de los árboles se capacitó al personal como vemos aquí en la foto ya están maniobrando dentro de la copa del árbol para poder llegar hasta las varetas que son adecuadas por otro lado al tratarse de árboles adultos también un aspecto una limitante es que disminuyen las capacidades morfogénicas de los árboles es decir se hace más difícil que los tejidos puedan generar raíces es más difícil que puedan propagarse en forma vegetativa la condición de la adultez de un árbol leñoso restringe las capacidades morfogénicas sin embargo como regla general las partes más altas y periféricas de un árbol adulto son las primeras de manifestar características adultas por lo tanto la recolección se recomienda realizarse entre entre la sección uno y dos de la copa del árbol no no se recomienda recolectar varetas o yemas vegetativas que estén creciendo en la parte apical ¿por qué? porque están envejecidas desde el punto de vista ontogénico y fisiológico por lo tanto su capacidad morfogénica ha disminuido significativamente por lo tanto los recolectores se tuvieron que capacitar adecuadamente para que recolecten varetas en la sección en la sección lo más abajo que se pueda lo más cercano al punto de unión del tronco y la raíz sin embargo como son árboles adultos y altos hubo necesidad de escalarlos para llegar hasta las varetas que estaban lo más en la sección en la primera sección de la copa del árbol además fue fundamental la aplicación de condiciones ópticas de la asepsia en soluciones fungicidas de captan a 1.5 gramos por litro de agua como podemos ver en la gráfica se utilizaron cubetas en la cual se preparó toda la la solución se sumergieron las varetas esto es con la finalidad de disminuir los porcentajes de contaminantes tanto endógenos como exógenos una vez que ya fueron tratados con la solución fueron empaquetados y acomodados en hielderas tipo unicel en el cual se utilizaron geles de hidrogel como sustituto de hielo para mantener un ambiente fresco mientras se transporta al lugar donde se van a hacer los injertos al vivero depende de la distancia por ejemplo los de yucatán implementaron estrategias más estrictas para el transporte debido a que son distancias más largas que implicaron horas para el transporte y a una vez en el vivero se apilaron como se ve en la gráfica y se asperjaron con una solución de fungicida para disminuir los contaminantes exógenos durante el transporte durante el manejo las varetas se contaminan y es importante aplicar soluciones fungicidas para disminuir esos porcentajes de contaminantes los materiales que se utilizaron fueron navajas de injertar bien afiladas para no maltratar el tejido al momento de hacer los cortes tijeras de podar piedras de afilar diferentes productos fungicidas libretas de campo guantes cintas pintura de aceite para una vez que se hizo el corte hay que aplicar para disminuir contaminante por hongos y ya estando en el vivero la participación fundamental del injertador en este caso fue una persona que viene de veracruz que nos estuvo apoyando en las cuatro regiones donde operó el proyecto para la realización de los injertos esto es muy importante como les mencioné hace un rato es muy importante que el personal que elabore replique las mismas metodologías en las cuatro regiones de estudio por lo tanto este injertador lo contratamos para que trabaje en las cuatro regiones es una persona que tiene una amplia experiencia trabaja injertando hule tiene experiencia en injertar caoba y cedro sus porcentajes de prendimiento fueron del 98% mucha habilidad al día nos hacía alrededor del promedio 200 injertos de los cuales pues el 98% aseguraba que iban a tener prendimiento el injerto fue el tipo intraspecífico es decir fue yema y patrón de la misma especie la técnica fue el enchapado lateral aquí está el proceso del injertado inicialmente se hace la preparación de la planta patrón se realizan dos cortes verticales de entre 6 y 8 centímetros de longitud dos cortes horizontales de un medio de centímetro de anchura para retirar o para para tener ya la ventana disponible en la cual se va a ensamblar la yema que se va a injertar seguidamente inmediatamente se hace la preparación de la vareta la cual consiste en el desprendimiento de la placa con la yema de interés noten aquí está señalado ya la la placa desprendida con la yema que nos interesa que demuestre su potencial mediante el proceso de clonación la etapa tres consiste ya en el injertado y vendaje que es el proceso de inserción de la placa y el vendaje en forma de espiral es muy importante este vendaje ya que es la que nos va a mantener que no haya que no que no entre la humedad que no caiga el agua y contamine la herida y se forme pudrición no tenga éxito el injerto por lo tanto si el plástico que se utilizó es fundamental para este tipo de actividades es un plástico de calibre 200 el cual se se va apretando conforme va avanzando en forma espiral asegura que los extremos estén bien que sellen bien la parte del tallo de la planta patrón para evitar el flujo de agua y disminuir los los daños por pudrición el manejo en vivero aspecto esencial vamos a distinguir tres etapas de crecimiento del injerto el primero es el denominado estadio temprano que comprende hasta las cuatro semanas las principales actividades peculiares en esta fase son que se observan presencias de cambios morfológicos células meristemáticas a brote vegetativo es decir se da todo el proceso de división celular las células que estaban como tipo meristemáticas o conocidas como botones se convierten ya a brotes vegetativos una vez que ya tenemos el brote vegetativo como se ve en la gráfica se procede a eliminar el vendaje y se aplican fertilizantes directos al sustrato esto es con la finalidad de iniciar con el crecimiento y desarrollo de la yema injertada otras actividades de la y se herve libre de malezas tanto el área del vivero como en la parte interior de los contenedores el monitoreo de plagas y enfermedades aspecto elemental y fundamental ya que como están recién en crecimiento en crecimiento y desarrollo reciente las yemas vegetativas es muy atractivo para diferentes plagas básicamente especialmente para exifila la cual lo tuvimos que controlar por métodos químicos utilizando vanucrón 600 en dosis de 3 ml por litro de agua identificamos ya el crecimiento óptimo que es hasta los 4 meses en la cual se realizan se realiza la poda y eliminación de los brotes de la planta patrón y se aplica pintura de aceite con la finalidad de prevenir la presencia de hongos y pudrición adicionalmente se va monitoreando para ir eliminando los brotes denominados chupones que son los que crecen a lo largo del tallo de la planta patrón se eliminan para disminuir competencia con respecto al brote ya injertado que está en pleno crecimiento y desarrollo adicionalmente se van aplicando riegos control de malezas monitoreo de plagas y enfermedades y los fertilizantes es muy importante hacer mención que son la base de la fórmula 20-30-10 en general en esta etapa de crecimiento óptimo se recomiendan fertilizantes nitrogenados ¿por qué? porque aquí es cuando queremos que haya desarrollo de la parte vegetativa la fórmula recomendada es la 20-30-10 nutricel y aplicamos también 25-10-10 a razón de 1.5 gramos por litro de agua de solución esto es con la finalidad de reforzar la nutrición de la planta patrón e injerto propiciando el desarrollo de nuevas raíces nuevamente aquí hay que hacer hincapié se aplicaron fertilizantes de tipo foliar y al sustrato la siguiente finalmente el crecimiento tardío que comprendas a los seis meses después del injertado y a ese se cambia el tipo de fertilizante a aplicar porque ya la planta el injerto ya está llegando a su etapa final para irse ya al campo a establecerse se continúa con la aplicación de fertilizantes ya son más espaciados en el crecimiento óptimo se realiza es recomendable realizarlo en forma semanal en el crecimiento tardío ya es cada 15 días y a base de la fórmula sólida de 004040 ya no son fertilizantes nitrogenados a razón de 1.5 gramos por litro de agua y el objetivo es disminuir el desarrollo vegetativo y favorecer el crecimiento en diámetro y endurecimiento de los tejidos noten que cada etapa es fundamental conocer las características en base a ello en función a ello los productos que se van a aplicar para ir favoreciendo los desarrollos y crecimientos de interés con la finalidad de ir preparando al injerto para su su establecimiento en campo adicionalmente se recomienda retirar en forma paulatina la malla sombra con el objetivo de aclimatar los injertos a la intensidad de la luz solar y promover la dignificación del tejido vegetal este es un aspecto fundamental ¿por qué? porque si ya logramos altos porcentajes de prendimiento contamos con un buen injertador y en el manejo no aplicamos las actividades como debe de ser al momento de sacar el injerto y llevarlo al sitio de establecimiento vamos a fracasar se van va a haber unas altas tasas de mortandad la supervivencia va a ser muy baja y finalmente no vamos a lograr el objetivo que nos planteamos que es contar con un huerto semillero asexual con un alto porcentaje de supervivencia por lo tanto estas etapas que ya les mencioné son fundamental son elemental es muy importante llevarlos al pie de la letra como debe de ser ¿por qué? porque son yemas vegetativas que se injertan y que necesitan las condiciones óptimas para que expresen su potencial genético y todo esto se da a través de del manejo aplicación de diferentes productos de fertilizantes riegos y el monitoreo de la presencia de plagas y enfermedades mencionamos en un principio que el método de clonación en árboles adultos reduce o disminuye la capacidad morfogénica específicamente en el caso de los injertos los factores que determinan el éxito son puede ser por incompatibilidad entre la yema y la planta patrón la cual tiene que ver con conexiones vasculares discontinuas hay degradación del floema insuficiente unión poco desarrollo y finalmente la mortandad del injerto cuando esto sucede ya no se logra el prendimiento del injerto no es el caso de cedro en el caso del cedro no existe incompatibilidad ya vimos que es de tipo intraspecífico es yema con planta patrón de la misma especie de individuos diferentes sin embargo si si la técnica del injerto si funciona y se ha estandarizado su aplicación en estas dos especies cedro y caoba otro aspecto fundamental otro factor es la edad del árbol madre la cual implica diferencias en la capacidad morfogénica del tejido vegetal al hablar de plantas en fase adulta en fase ya reproductiva su arquitectura ya es compleja y hay una disminución de la capacidad de la propagación clonal es recomendable que estos procesos se realicen en especies en etapa juvenil sin embargo para fines de mejoramiento genético sabemos que los árboles las especies leñosas en etapa juvenil hay caracteres que todavía no expresan por lo tanto al momento de hacer la evaluación y selección se puede no valorar algún carácter de interés y en la fase adulta el individuo ya está expresando en su máxima potencial en su fenotipo las características de interés por lo tanto si es necesario esperar clonar árboles leñosos en fase adulta sin embargo nos enfrentamos a esta limitante como se resuelve haciendo recolectas de yemas vegetativas en la zona basal de los individuos lo más cercano al punto de unión del tronco de la raíz y recomendamos o se recomienda abarcar la sección uno y dos de la copa del árbol es decir seccionamos la copa del árbol en tres y trabajamos recolectamos yemas y varetas lo más cercano al tallo al tallo principal pero podemos abarcar la zona uno y dos dentro de la copa del árbol la madurez en las especies leñosas se explica a través de tres tipos de envejecimientos que son los que limitan la propagación vegetativa disminuyendo la capacidad morfogénica de los árboles estos son el envejecimiento cronológico que son cambios expresados en función del tiempo es decir empezamos con el embrión hay germinación pasan por la fase juvenil llegan a la etapa cuando ya inicia la fase de la floración es un marcador morfológico que indica la fase que está pasando de la fase juvenil a la fase adulta en cedro por lo general en promedio son alrededor de 12 años para llegar a observar la fase reproductiva del árbol por lo tanto si por eso se mencionó hace un rato que son procesos a mediano y largo plazo porque porque tiene un ciclo biológico largo el envejecimiento fisiológico es otro factor importante que explica la madurez la cual está relacionado con la pérdida de vigor que es causada por cambios hormonales condiciones nutricionales y ambientales decíamos que la parte apical del árbol son los primeros que muestran su madurez fisiológicamente son los que están adultos y a etapa madura y el otro tipo de factor es el envejecimiento ontogénico la cual es una transición gradual son las diferentes divisiones que se dan a nivel celular para poder generar los diferentes tejidos vegetales mientras más lejos estemos del punto de la unión del tronco y la raíz se requieren mayores ciclos de la división celular por lo cual en cada ciclo la célula va sufriendo diferentes tipos de envejecimiento de adultez por lo tanto mientras más alejado esté del punto de unión del tronco de la raíz se dice que ontogénicamente ya está envejecido el tejido vegetal y esto es irreversible y está regulado bajo un control genético otra otra alternativa es aplicar podas severas para promover la aparición de rebrotes y trabajar con este tipo de tejidos los cuales ya tienen una alta capacidad en cuanto a su propagación en forma vegetativa por ejemplo los bancos clonales que trabajamos en el sitio San Felipe Bacalar de cedro y caoba han sido sometidos a podas severas y en teoría ya hemos revertido los procesos de envejecimiento por lo tanto ya son fuentes de germoplasma para trabajar propagación in vitro a través del cultivo de tejidos vegetales mientras que en estos árboles que son que fueron recolectados directamente en poblaciones naturales pues ya la adultez está más presente la madurez está más presente y las dificultades para su propagación pues si se enfrentan diferentes factores limitativos sin embargo por el manejo en cuanto al método de recolección se puede disminuir estos porcentajes limitativos edad de la planta madre y posición de la yema dentro de la copa es otro factor importantísimo en estos árboles adultos que clonamos como les mencioné en algunos casos se recolectaron yemas que ya estaban fisiológicamente adultos y en los injertos se manifestó obtuvimos injertos a la edad de dos años ya con flor como vemos aquí a la edad de tres años ya presentaban algunos frutos habían algunos genotipos que dentro del vivero que ya manifestaron fructificación a la edad de tres años estos frutos obviamente que fueron cantidades pequeñas y de los 80 árboles solamente fueron dos los que manifestaron esta condición recolectamos los frutos lo establecimos y si hubo germinación por lo tanto si tuvo viabilidad pero todavía no es un resultado que podamos afirmar sin embargo si son tendencias que nos permiten demostrar lo que está en la teoría de que es una manera de acortar los ciclos de producción en cuanto a germoplasma que es un objetivo justamente de los huertos producir germoplasma en cantidad y de calidad por lo tanto si esperamos que a lo menos a los seis años ya podamos encontrar una mayor cantidad de genotipos o clones con fructificación estos fueron las primeras tendencias que ya se observó lo cual si pues nos da ánimo para continuar con esta línea de investigación porque si se están manifestando características que conocemos en la teoría y que en la práctica estamos viendo que si se están dando y es muy importante los recorridos de campo con ejidatarios y productores para que noten que la técnica del injerto se puede se puede replicar en especies forestales y una ventaja pues es lo que ya se mencionó que clonamos íntegramente la información genética aceleramos importantes ganancias genéticas acortamos los tiempos en la producción y esperamos que ya muy pronto vamos a poder tener clones con con mayor presencia de fructificación y a nivel de de varetas también es muy importante tener en cuenta que los niveles del contenido hormonal influyen al momento de hacer la recolección de las varetas la época otro factor fundamental la posición dentro de la copa del árbol ya se mencionó y el traslado y el manejo cuando son distancias cortas por ejemplo algunos que recolectaron árboles que el mismo día podían regresar al sitio al vivero se utilizaron este tipo de de atados para transportar las varetas sin embargo cuando son distancias largas ya mencionamos que es recomendable las hieleras tipo unicel con paquetes de hidrogel es muy importante tener cuidado durante el traslado y el manejo este tipo de atados no es tan recomendable porque al momento de tener contacto las varetas se pueden dañar las yemas que van a lo largo de las varetas y el factor fundamental es la experiencia del injertador ya les mencioné que el injertador que nos apoyó es de Veracruz de Sonapa Veracruz aplicó la misma metodología estandarizó la metodología en las cuatro regiones hubo un prendimiento del 98% los injertos se les dio el manejo adecuado logramos con éxito la producción y se establecieron también con éxito en los huertos semieros asexuales por lo tanto si se requiere de una excelente habilidad se requiere de mucha paciencia yo estuve observando las actividades que realizaba este injertador tiene una amplia experiencia ha injertado especialmente hule me comentaba que al día realiza 500 injertos de hule allá en Veracruz y en el caso de Cedro y Caoba no llegó a ese número porque las varetas no estaban lo suficiente en cantidad en el momento que los requería porque teníamos que salir a hacer la recolección y eran distancias largas le llegaban de unos 8 10 árboles por día y tenía que terminaba con eso y ya no tenía otra actividad más que esperar al día siguiente que abastecerle con otras varetas entonces si se adaptó a las condiciones le explicamos que este es para fines de un proyecto de investigación lo hizo con mucho cuidado paciencia aplicó toda su experiencia y habilidad el producto final fue el éxito rotundo hicimos un 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 acercamiento una estimación de cuánto nos cuesta la producción de los injertos contemplando desde lo que son los trabajos de campo la evaluación y selección la recolección la injertación los productos químicos las actividades desde deshierve aplicación de de productos químicos monitoreos de presencia de plagas enfermedades y nos cuesta alrededor de 78 pesos cada injerto esto incluyendo todo el proceso desde hasta la producción de la planta patrón todo lo que implica los contenedores los sustratos está cuantificado en este cuadro por lo tanto si si tiene un un costo medianamente alto pero si es redituable si es si vale la pena producir injertos forestales para maximizar las ganancias del mejoramiento genético y la productividad forestal esto cabe también aclarar que cuando son árboles ya que han pasado por un ensayo de progenies es porque ya fueron valorados genéticamente en este momento iniciamos con los árboles progenitores directamente de la selva se va a hacer selección y aclareos genéticos todavía no son árboles que cuentan ya con un respaldo de análisis estadístico de parámetros genéticos para poder respaldar la superioridad genética está todavía en fase de experimentación en los ensayos de progenies se aplican se van a aplicar aclareos genéticos por lo tanto cuando ya aseguramos que ya el material es genéticamente superior ya se pueden establecer plantaciones clonales y una plantación clonal utilizando material genéticamente superior a lo menos hay que aprovechar dos trozas por cada árbol por cada individuo y se vuelve altamente rentable este tipo de actividades por lo tanto esta inversión si lo vemos desde ese contexto desde ese punto de vista yo creo es mínimo si es rentable si es redituable ya hablando en cuestiones de plantaciones clonales en este caso no el objetivo fue establecer huertos para producción de germoplasma en cantidad y calidad suficiente el resultado como producto final logramos el establecimiento de huertos primeros asexuales todos con las mismas características bajo un diseño experimental de bloques completos al azar el diseño de plantación fue en marco real 5 por 5 metros utilizamos 64 materiales o clones con 16 réplicas cada uno y aplicamos una restricción por distancia de 20 metros lineal entre injertos del mismo genotipo es decir entre rametos del mismo clon esto es con la finalidad de reducir los problemas de endogamia que los injertos del mismo genotipo no se contaminen al momento de producir polen los huertos ya están establecidos tienen 3 años actualmente cada uno también cuenta con sus 3 ensayos de progenies que son los mismos árboles los mismos 64 árboles que clonamos también los establecimos bajo un esquema de ensayo de progenies el ensayo de progenies tiene un objetivo diferente es básicamente para valorar genéticamente a los progenitores mediante análisis estadísticos determinación de parámetros genéticos les vamos a dar una mayor certeza y precisión al proceso de selección a través de la aplicación de aclareos genéticos sin embargo estos procesos como ya se mencionó hace un rato son de mediano y largo plazo porque estamos trabajando con una especie leñosa un ciclo biológico largo y además presenta características de heterocigosidad por lo tanto para lograr homogenizar el material genético a través de las cruzas en los ensayos de progenies va a ser por varios años a diferentes de diferentes generaciones y se se tiene como hipótesis que a través de la clonación en los huertos asexuales el proceso se va a cortar porque en pocas generaciones podemos lograr importantes porcentajes de ganancia genética podemos retomar algunos aspectos que son fundamentales por ejemplo la época de injertación que me parece no lo mencioné pero sí es un aspecto fundamental para ir complementando la presentación se recomienda un amplio un periodo amplio que puede ser desde septiembre hasta mayo cuál es el objetivo es de que la respuesta del injerto se pueda manifestar el cual es atribuible al aumento de la actividad de las divisiones mitóticas por lo tanto cuando se reactiva la dinámica de crecimiento dentro de las especies vegetales es cuando vienen saliendo de letargo después inmediatamente después de la de la estación del invierno pero sin embargo se han hecho injertos durante los meses de septiembre hasta mayo en el caso de cedro rojo en el caso particular de este proyecto lo hicimos coincidir con la época de sequías que es marzo abril y mayo que es también cuando los individuos del cedro estaban en condiciones óptimas para la recolección de las yemas vegetativas si nos dio buenos resultados obtenimos buen porcentaje de prendimiento pero eso no es limitante no es no es una receta para decir estrictamente se van a realizar marzo abril y mayo se pueden realizar desde septiembre hasta mayo sin embargo en lo largo de estos meses vamos a lograr diferentes respuestas del tejido vegetal otro aspecto fundamental es la el manejo que se le va a dar a lo largo de la etapa del vivero que ya les mencioné hago énfasis en estas actividades porque es muy importante para ir logrando el producto que es el injerto ¿verdad? entonces sí me gustaría no sé Jessica si podemos pasar a la interacción que probablemente hayan varias preguntas o algún comentario creo tenemos tiempo para ir analizando este tema fundamental como investigación forestal si se oye sí doctor este vamos a pasar a la que es la presentación del manual ya hay preguntas doctor en el chat y este lo vamos a dejar después de la presentación de el manual así que le voy a ceder la palabra al doctor Filimón bueno como lo comentó la compañera Jessica al quisieras este vamos a a a hacer breves en la presentación del manual o de la obra en este caso el manual técnico de producción de injertos de cedro rojo y comentarles pues que este manual es parte de los productos generados en el proyecto denominado establecimiento de cuatro huertos semilleros asexuales asexuales perdón regionales con el establecimiento y evaluación temprana de doce ensayos de progenies y bueno esto fue apoyado con el extinto fondo sectorial para la investigación el desarrollo y la innovación tecnológica forestal esta es la portada del manual podemos ahí observar este tanto la portada los autores como el contenido que tenemos este en este manual y podemos actualmente podemos bajar este este documento podemos ingresar a través del código QR para descargar este manual técnico de producción de injertos de cedro rojo ahí podemos este tenemos el código QR si gustan los que están conectados poder este intentar bajar el manual para este probar pues que puede que este manual ya está disponible y por otro lado pues lo tenemos también en el en la página de CONAFOR en en el SNIP en nuestra página de CONAFOR contamos con una plataforma del sistema nacional de información forestal que es el SNIF y desde la gerencia de desarrollo y transferencia de tecnología pues estamos realizando diferentes actividades de difusión y divulgación de la información que generamos que se genera a través de publicaciones de estos resultados de investigación innovación y desarrollo tecnológico forestal ahí podemos observar las publicaciones dentro de ellas el manual técnico de injertos pero también podemos observar otras publicaciones las piseas de México este es un libro que recientemente se acaba de publicar y este pues ahí tenemos algo más de relacionado con incendios forestales que asimismo eventos técnicos que se están realizando como este los estamos subiendo a esta plataforma y este pues está se graban los eventos técnicos y los ponemos a disposición de ustedes ahí están las ligas o los links para ingresar a la plataforma y tener acceso a las publicaciones por otro lado pues me gustaría también conocer el punto de vista de los compañeros de la subgerencia de recursos genéticos forestales ingeniero Fernando si quisiera comentar un poco más acerca de este manual técnico de injertos de cedro rojo sí doctor con mucho gusto recientemente bueno al finalizar el proyecto de cedro rojo tuvimos una reunión con personal de conacit a cargo del seguimiento de todos estos proyectos y bueno una de las recomendaciones que nos hacían era que todos los los resultados de estas investigaciones no se quedaran en las instituciones sino que fueran de alguna forma divulgados entre los usuarios todo tipo de usuarios y que estuvieran accesibles creo que esto es un un buen paso que está dando la la CONAFOR a través de la gerencia de desarrollo tecnológico a través de de la gerencia de reforestación y restauración porque bueno es importante que el público en general conozca todo esto que si bien es un manual muy sencillo es el resumen de toda una intervención de notables científicos técnicos y personal de campo que estuvo interactuando para concretar este proyecto creemos que es una buena vía ponerlo a disposición que sea accesible los estudiantes se motivan mucho cuando ven este tipo de materiales porque simplemente al leer la palabra mejoramiento genético inmediatamente creemos que es algo sumamente complicado por supuesto que tiene una un sustento científico una metodología que hay que seguir pero que en este caso si lo de alguna forma lo ponemos accesible ya no ya no es tan tan ya no le tenemos tanto miedo a esto entonces me parece una buena muy buena estrategia por parte de la institución por parte de de las instituciones participantes mismo INIFAP hacer este este tipo de eventos también y que bueno creemos que con esto estamos dando un resultado hacia las personas hacia los usuarios que son los que debemos de de procurar siempre que estén enterados que estén informados y que tengan acceso a todo este tipo de de materiales también finalmente quisiera resaltar que este proyecto por alguna alguna vez lo indicaron por parte de las autoridades del fondo sectorial que tenía que ser por la magnitud con la intervención de varias instituciones a través de la figura de un consorcio de un consorcio de investigación que se integró con las instituciones que mencioné esto fue definitivamente un reto operativo un reto administrativo pero que bueno se fue superando y aquí está el 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 resultado ojalá diversos usuarios puedan visitar el trabajo que se hizo es realmente impresionante ver los huertos los los ensayos que se tienen próximamente también también se va a entregar se va a concluir con con otros dos proyectos que es el de pinus pátula y pinus eudostrobus que también se estarán haciendo este tipo de de eventos y creo que vale la pena que que los conozcan pues por mi parte sería sería todo agradecerles por parte de la coordinación y de la gerencia el el habernos dado la la oportunidad de platicar con todos ustedes y bueno estamos a a sus órdenes en la subgerencia de recursos genéticos forestales para cualquier tipo de información que pudieran ustedes requerir contamos con con varios materiales que podemos poner a su a su disposición y por nuestra parte sería todo muchas gracias a todos ustedes gracias ingeniero Fernando voy a darle la palabra al autor de la obra este doctor José Vidal Cop para que nos comente acerca de esta obra también este y una vez que culminemos con esto vamos a la a la presentación también quiero recalcar que en el mes de julio se llevó a cabo un curso en en el CIFOR el centro de investigación y transferencia de tecnología centro de investigación y transferencia forestal está en Campeche en el tormento y es en este curso también se presentó y se dio a conocer el manual bueno pues adelante adelante doctor Vidal gracias doctor efectivamente si es el producto de un grupo de investigadores técnicos que se completó y yo quiero aprovechar para agradecer a todo el equipo de trabajo que contribuyó los investigadores de las otras instituciones que colaboraron siete campos experimentales del INIFAB coordinados técnicamente y administrativamente por el campo experimental Chetumal a cargo de un servidor y del área administrativa creo es muy importante mencionar que este es un ejemplo de un producto logrado concretado con un equipo de trabajo amplio grande de diferentes disciplinas esperemos que pronto también tenemos otro producto en puerta que sería muy bueno concretar que es el libro técnico ahí sí vamos a tener la oportunidad de aparecer todos los que participamos en el proyecto ahí está por capítulos cada capítulo tiene sus autores son siete capítulos es un libro técnico que recoge todos los resultados del establecimiento de la recolección de la propagación del mejoramiento genético de Cedrela Odorata en este en particular pues se hizo la publicación de un tema específico dentro del proyecto que es la propagación vegetativa mediante la técnica del injerto creo que participamos los que estén los que coordinamos en las regiones dentro del INIFAP sin embargo está pendiente concretar el otro que es el libro técnico más amplio en el cual vamos a tener oportunidad de participar todos los que estuvimos involucrados en el proyecto es muy importante fundamental este tipo de generar estas estrategias para aterrizar los resultados de un proyecto de investigación en muchos casos la información queda guardada sin embargo creo que actualmente con todos los medios de difusión que existen las redes sociales que existen hay que aprovecharlo para estos fines hay que aprovecharlo para hacer llegar la información a los usuarios de los diferentes proyectos de investigación forestal el sector forestal es en general ha sido poco estudiado hay poca investigación hay pocos logros hay pocos avances en torno a esos aspectos del mejoramiento genético por las limitantes que ya se mencionaron que son árboles leñosas de ciclo largo ciclo biológico largo sin embargo no 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 es adecuado que nos quedemos estancados en una fase del avance que ya se logró es importante impulsar este tipo de investigación actualmente con el tema de la línea de investigación novedoso que es la silvicultura clonal la cual llega como una línea de investigación a fortalecer a robustecer los programas de mejoramiento genético forestal por lo tanto si me complace me me da mucho ánimo ver que se haya concretado esta publicación entiendo que va a haber también ejemplares que se van a imprimir y ojalá se pueda distribuir en las diferentes gerencias o en los estados del país que se pueda llevar con los estudiantes académicos investigadores ejidatarios hacerles la difusión de que el injerto de que el celo rojo es factible de ser injertado y hay un manual que explica el procedimiento yo creo esa es la etapa siguiente que es lo más fundamental aterrizar la información hacia el usuario final que es muy amplio la población que va a ser un beneficio de impacto a la sociedad que es lo que se busca y se pretende actualmente impactar positivamente sobre la sociedad en general ya sea con publicaciones con apoyos económicos o con conocimientos que contribuyan a fortalecer los conocimientos empíricos de las diferentes poblaciones y ejidos y comunidades y básicamente en el sector forestal por lo tanto agradezco a la gerencia de transferencia de la CONAFOR a Jessica que nos coordinamos adecuadamente para lograr este este producto ya como disponible al público en general y fundamentalmente a los que colaboraron en este proyecto ahí veo al doctor Joaquín Gómez Tejero que fue un pilar fundamental dentro de este proceso de investigación que por razones de salud pues ya al final no pudo continuar pero sí aportó bastante información prueba de ello ahí está el experimento establecido en el tormento al igual vi que se conectó el maestro Bartolo Rodríguez pioneros en iniciar con estos temas de investigación hay que hacer un reconocimiento público a los colegas que han aportado información al maestro en ciencias Javier García del campo de la humanidad Chetumal y al maestro Vicente Sánchez que son los pioneros en este tipo de investigaciones yo estoy presentando resultados recogí algunas experiencias de esos proyectos que ellos iniciaron y estoy concretando esta publicación en conjunto con la CONAFOR muchas gracias a todos y públicamente un reconocimiento enhorabuena gracias gracias doctor yo cierro nada más comentando que se están imprimiendo ejemplares para del manual y tenemos un tiraje de 500 ejemplares estos van a ser distribuidos a través de las promotorías de desarrollo forestal en los estados de mayor importancia o en donde se se desarrollaron estos estudios este esta investigación y bueno desde la CONAFOR estaremos pues haciendo la distribución aproximadamente en el mes de octubre o noviembre está autorizado ya la los impresos hacer las impresiones por el comité editorial de la CONAFOR y este pues en breve estaríamos haciéndoles llegar estos ejemplares esperemos que tengan buena aceptación y por otro lado pues dependiendo de eso estaríamos viendo la distribución sin embargo pues ahí están también los ejemplares ya subidos a las plataformas en las plataformas de la CONAFOR desde donde los pueden bajar gracias doctor Vidal y le dejo la palabra a la compañera Jessica Alquicieras gracias doctor este para los que no puedan tener acceso al QR ahí están las dos ligas de las dos páginas de la CONAFOR para que puedan acceder por medio de estos links empezamos con la sesión de preguntas doctor Vidal hay unos en el chat y también tenemos una manita levantada todos los que quieran empezar sus preguntas también pueden empezar a levantar la mano y empiezo con la primera pregunta doctor dice Ricardo el patrón hace alguna aportación a la ganancia genética en qué porcentaje no está claro si hay una interacción de intercambio de información genética lo que sí está claro es que la función principal de la planta patrón es que provee el sistema radical para anclaje para la nutrición fortalece el crecimiento de la yema vegetativa injertada sin embargo no hay evidencia que demuestre que interactúen desde el punto de vista genético son genotipos diferentes mantienen su su identidad genética por separado no no se da la yo sostengo que no se da la 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 combinación de información genética ¿por qué? porque no hay los procesos de la elongación y división celular se dan a partir de procesos de mitosis no son procesos de meiosis la mitosis únicamente replica la información genética contenida en una célula a otra con fidelidad genética no hay intercambio de información genética por lo tanto la planta patrón no 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 está aportando información genética a la yema vegetativa gracias doctor si nos quieres confirmar Ricardo que con esta estar contestada tu pregunta del mismo Ricardo doctor Vidal hay otra pregunta los clones que se expresan con floración fructificación semillación el siguiente paso sería evaluación de progenias ok vamos a voy a tratar de explicar lo siguiente de los 80 árboles que se seleccionaron en cada región 64 formaron parte de los experimentos uno de esos experimentos es el ensayo de progenias al mismo árbol que se clonó también se le recolectó semilla botana botánica la cual utilizamos para establecer los los en los ensayos de progenias allí el objetivo es valorar genéticamente a los progenitores allí si se van a hacer aclareos genéticos se van a hacer selección para ir depurando la población e irnos quedando con la con el número de individuos que realmente demuestren superioridad genética los ensayos los huertos semillosas sexuales se establecieron con el mismo con con el método de perforación vegetativa y su objetivo es producción de germoplasma por decir un ejemplo el genotipo o el árbol de cedro con el código número 2 fue establecido como ensayo de progenias y además fue establecido como huerto semillero asexual tenemos las dos vertientes de propagación de cada uno de los árboles de cada uno de los 64 árboles que formaron los experimentos por lo tanto iniciamos paralelamente con el establecimiento de ensayos y huertos esto es para ir avanzando por el mejoramiento genético porque si nos quedamos solamente con ensayos de progenias ya mencionamos que los periodos de tiempo son a mediano y largo plazo y lo que se pretende con los huertos es acortar los tiempos aprovechar que ya se cuenta con la metodología para injertar cedro y podemos acortar los tiempos de fructificación el cual ya se empezó a manifestar en injertos de tres de tres años que es lo que sigue valorarlos en cuanto a su comportamiento a estos clones hacer selección en cuanto a su a su capacidad de de producción porque porque el interés es que desarrolle mayor copa para maximizar la producción de germoplasma aquí lo que se hace son detectar diferencias en cuanto al desempeño de los clones en campo y en un ensayo de progenias se determinan se determinan variables genéticas parámetros genéticos por lo tanto estos clones que ya mostraron inicio de floración y fructificación insisto apenas son es una tendencia son son pocos sin embargo lo que sigue es entonces ir los darle seguimiento ver si este año nuevamente van a ensayar evaluar el fruto la semilla que va a producir para ir determinando si tiene buena viabilidad la semilla porque es otro reto otro factor importante si los clones fructifican y la semilla es vana o no tiene viabilidad pues no vale la pena continuar porque las semillas no van a germinar entonces más bien lo que continúa es evaluar la cantidad de fructificación conocer los periodos de polinización y establecer ensayos de germinación más bien esa es la la dirección por la cual sigue esta investigación en el caso de los huertos asexuales al estar el cedro rojo sujeta protección por la norma 059 es necesario que la producción de plantas sea a través de una una ok efectivamente el cedro rojo es una especie protegida bajo la categoría de protección especial de inicio lo que se tiene que realizar es un permiso de colecta nosotros en el proyecto tramitamos uno que se denomina licencia de colecta científica con propósitos de enseñanza ya está en línea todo el formato los requisitos sin embargo tengo entendido que para cualquier fin hay que solicitar un permiso de colecta para poder mover el germoplasma por lo tanto si se requieren producir planta en vivero primeramente hay que solicitar los permisos para realizar las colectas una vez que ya se hizo la producción de la planta en vivero y se va a establecer como un huerto como un ensayo como una plantación con fines comerciales la primera actividad es dar aviso a la semarnata y seguidamente se registra el predio como una UMA unidad de manejo de vida silvestre a través de un plan de manejo y este debe incluir fundamentalmente información biológica de la especie descripción del área y el calendario de actividades se hacen bueno por otro lado cuando se tiene que derribar si en el sitio donde se va a establecer ya sea el huerto de ensayo o alguna plantación comercial si cuenta con vegetación y esta vegetación tiene uso forestal implica que se va a hacer un derribo de la vegetación y eso también implica un estudio de cambio de uso de suelo y de impacto ambiental entonces adicionalmente se da el aviso a semarnat se registra el predio como UMA y es vegetación si hay vegetación actualmente se procede a hacer un estudio de cambio de uso de suelo y de impacto ambiental toda esta documentación se ingresa a semarnat y la semarnat nos resuelve mediante una resolución en el transcurso en el transcurso de 60 días hábiles a grandes rasgos son los tipos de permisos que se tienen que realizar en esta especie en particular si se requiere que los establecimientos y los predios se registren como UMA básicamente esa es la respuesta gracias doctor le voy a dar la palabra a Edgar Chávez que tiene levantada la mano adelante Edgar gracias buenos días a todos en realidad son tres preguntitas a ver si no me confundo y enredo la propuesta de ellas la primera es entiendo que generalmente el grupo de árboles que están destinados a las maderas preciosas que en este caso como el cedro pues se busca que sean fustes largos y anchos es lo que comprendo lo que entiendo al hacer el injertado pues digamos que rompes como el crecimiento apical y entonces generas como estos laterales el crecimiento lateral con el injertado pero realmente es bueno digamos podría ser reedictuable si es que quisieras como entenderlo como para venta de madera y la otra que está relacionada es el caso del injertado parece que podría ser una alternativa pero quiero preguntar porque por ejemplo en el de Huasteca Potosina aquí en San Luis Potosí y también con la Huasteca Hidalguense con el programa sembran muchos árboles a las celas y lo que pasó es que las poblaciones de los barrenadores pues atacaron la gran mayoría podría ser de todos y no en un solo ciclo yo tengo por ahí evidencia de que ya van dos ciclos que han sido atacados los árboles entonces pues se rompió el crecimiento apical esos árboles y ahora están aventando ramas laterales entonces de repente creo que podría ser una buena alternativa el injertado pero si la pregunta sería si el doctor lo recomendaría dado que no tienen los diámetros que ellos consideraron de apenas un par de centímetros estos árboles pues seguramente ya tienen más de centímetros de diámetro perdón y la otra es si el procedimiento legal respecto a la UMA y todo lo que se tiene que hacer con Semarnat que si el proyecto los tiene y lo y lo y lo hizo y esas tres a ver si se puede hola ok no escuché la la primera se entrecortó y llegué a escuchar la venta pero la segunda sí que los programas de Sembrando Vida que hubo mucho ataque de plagas y se generaron bifurcaciones y diferentes ramificaciones aquí hay que tener cuidado cuando es una plantación con fines de producción de madera los injertos no no van a tener el crecimiento de dominancia apical tienen un tipo de crecimiento que es denominado el de simpódico se pierde el crecimiento del monopódico entonces si los injertos son especialmente para producción de germoplasma es por eso que nosotros maximizamos la cobertura de las copas maximizamos el el ancho de los del tamaño de la copa para que podamos obtener mayor cantidad de producción de semilla y tiene que ser yemas que provienen de árboles fenotípicamente superiores para que la cosecha de la semilla lleve la información genética íntegra de este individuo fenotípicamente superior y al momento de establecerlo como plantación entonces si ya a partir de semilla botánica ya podemos darle el manejo para que aprovechemos la madera sin embargo es fundamental en las etapas de uno a cuatro años es más frecuente los ataques de las plagas entonces yo les recomendaría que si es una plantación comercial el manejo tiene que ser intensivo hay que hacer monitoreos hay que aplicar control de las plagas que puede ser ipsifila o crisobotris son dos barrenadores que destruyen acaban con la plantación entonces los programas que mencionas probablemente no tengan la selección bajo una metodología estricta del germoplasma y no quizás no conocen el origen geográfico tampoco por lo tanto no si ya les causó daños la plaga no van a lograr se puede corregir con manejo silvícola haciendo podas eliminando algunas ramas si están en etapa juvenil todavía es factible corregir esos daños y lograr un crecimiento de dominancia apical sin embargo es urgente que apliquen un manejo silvícola adecuado para recuperar los crecimientos de dominancia apical con respecto a la tercera pregunta ok me preguntabas si los ensayos y huertos se establecieron bajo un un esquema de UMA debo decirte que estos ensayos están en su mayoría establecidos en 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 terrenos de los campos experimentales del INIFAP y de las otras instituciones por lo tanto ahí no este no se requirió se tiene como fines de investigación científica y y hay unos que ya la experiencia que tenemos es que hay unos que ya se establecieron en ejidos aquí en Quintana Roo que ya llevan siete años el año para el sexto año cuando se aplicaron los aclareos genéticos en especial en el centro rojo fue fue dado un aviso a Semarnat de que ya se iba a aplicar el aclareo genético y Semarnat entonces sí pidió que se regularizara la la documentación de este predio y del manejo que se le va a dar a la plantación de cedro y finalmente el huerto semilosexual es una plantación con fines de producción de germoplasma pero como se iban a cortar árboles aclareos genéticos sí fue necesario regularizar la situación del del predio y se estableció se registró y estableció como una huma pero sí en predios particulares sí piden ese requisito y para fines de producción con ejidos o con otras con otros predios sí es necesario establecerlo bajo humas gracias Pablo Martínez creo que es pregunta porque lo pone como comentario dice cuando el patrón es resistente sí era una aclaración a la pregunta que hizo Ricardo hay un asunto descrito que es que la resistencia del patrón a ipsipila se transmite a la púa se transmite la parte injertada pero no genéticamente sino en ese individuo en concreto era solo una aclaración no era una pregunta gracias gracias Pablo ok José Luis Juárez ¿en dónde se desarrollaron estos trabajos en el estado de Veracruz? ok específicamente en el estado de Veracruz se desarrollaron en el campo experimental del INIFAP que es el Palmar Veracruz está por un ejido tesonapa o una comunidad que se llama tesonapa Veracruz y fácilmente lo puedes detectar o identificar en el en un mapa del del país puedes ubicar ahí viene o entras a la página del INIFAP ahí puedes ver las campos experimentales y te da las coordenadas y la dirección exacta de cómo llegar pero fue en el Palmar Veracruz ok listo ahora si es perdón ahora si es una pregunta de Pablo Martínez dice en los cuatro huertos instalados están presentes todas las regiones o solo las recolectadas en la región correspondiente cada huerto semieroasexual contiene información de la región en particular por ejemplo la región 1 que es la península de Yucatán tenemos 64 árboles representados tanto en el ensayo como en el huerto y de los 64 32 son de Quintana Roo 16 son de Yucatán y 16 son de Campeche tratamos de hacer esta proporción en cuanto a la presencia de los genotipos debido a que en Quintana Roo es el estado que tiene mayor proporción en cuanto a las poblaciones de Cedro Rojo tiene mayor abarca una mayor superficie entonces concluimos al momento de hacer una reunión nacional se hizo el análisis y se determinó que de los 64 la mayor proporción 32 el 50% iba a estar representado por por Quintana Roo el otro 50% entre Campeche y Yucatán que son las tres procedencias acaban de hacer un análisis por un colega aquí en el INIFAP este año se hizo evaluación del el ensayo y ya determinamos las medias de crecimiento a nivel de familias están sobresaliendo las de Campeche no es significativo con respecto a Quintana Roo pero con relación a Yucatán si hay significancia estadística en las variables de altura total fuste limpio y diámetro entonces si se confirma lo que está en la teoría de que el germoplasma debe ser utilizado en el ambiente correcto ya no es adecuado el movimiento indiscriminado del germoplasma también ese fue una fue algo que nos un criterio que utilizamos para definir las regiones de estudio en síntesis los experimentos únicamente tienen representado a los árboles de cada región gracias doctor dice muchas gracias excelentes decisiones esta otra pregunta y la una la penúltima dice al hacer el corte de injerto corte de nominancia pical no se afecta a futuro el fuste del árbol para la calidad en la cosecha de madera hubieron algunos casos de los injertos cuando estuvimos dándole manejo en el vivero que se comportaron como con crecimiento horizontal los los brotes vegetativos mostraron un crecimiento mayormente con tendencia a ser horizontal no mostraron crecimiento de tipo vertical sin embargo esos no los seleccionamos para llevarlos al huerto como si es una producción con un 20% de más entonces hubo oportunidad de seleccionar justamente por esta por esta situación cuando se hace cuando se hacen los injertos cuando se hace producción clonación por vía injerto una proporción van a resultar con crecimientos horizontales se comportan como como crecimiento de ramas pero como los recolectores llegaron a la copa del árbol pudieron recolectar varetas con yemas de los puntos adecuados la mayor cantidad el 90% se comportó con un crecimiento vertical la otra cuestión es el manejo recordemos que en la etapa final se le quita se elimina la malla sombra y en todos los 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 crecimientos empiezan a a buscar la luz solar se comporta ya ese el manejo los va les va dando la orientación adecuada para los crecimientos y los injertos no como generan múltiples ramificaciones cuando ya son establecidos en el huerto solamente con un manejo silvícola se puede se puede corregir para que tengamos aprovechamiento maderable tiene que ser un manejo intenso para cambiarles los patrones de crecimiento de los múltiples puntos de crecimiento pero en este momento los huertos básicamente son utilizados para producción de germoplasma y ese germoplasma son los que se utilizan para el establecimiento de plantaciones existen plantaciones clonales claro está y esas plantaciones clonales comerciales se establecen con injertos derivados de los ensayos de progenies en este caso todavía no hemos hecho ningún tipo de selección en el ensayo no hemos determinado cuáles árboles son genéticamente superiores esperamos a mediano y largo plazo llegar a esa meta y etapa para entonces en vez de ir al bosque a colectar yemas los vamos a colectar en los ensayos y allí si se van a dar el manejo silvícola para que los injertos clonales se comporten para producción de madera en esta etapa en que estamos es producción de germoplasma gracias doctor la última pregunta si mientras alguien más quiere apuntar otra pregunta levantar la mano dice los huertos donde se instalaron es de José Luis Juárez Delgado en la región uno el huerto semi-héroasexual está establecido en Quintana Roo específicamente en el sitio experimental San Felipe Bacalar que es del INIFAP en la región dos que comprende Tabasco el norte de Oaxaca y sur de Veracruz se estableció en un sitio experimental del INIFAP vaya por Ciudad Isla Veracruz en la región tres que comprendió el norte de Veracruz Puebla San Luis Potosí Hidalgo y sur de Tamaulipas el huerto está establecido en un predio particular en un rancho Tihuatlán Veracruz algo así está en el norte de Veracruz ya colindando ya con ya muy cerca al estado de Puebla a a Venustiano Carranza Puebla y el cuarto huerto que comprendió la región de Chiapas y sur de Oaxaca se estableció en el campo experimental Rosario y Zapa del INIFAP ese está por Tapachula Chiapas si no este por mi parte es todo le agradezco mucho aceptar la invitación doctor Vidal le recuerdo que ahorita la compañera Gisela Martínez de la unidad va a proyectar un QR para que hagan el registro de su asistencia con su registro ponen su correo y se les puede compartir la grabación y la presentación por mi parte es todo le dejo el micrófono primero al doctor Filimón Manzano para la clausura de este evento y después a mi compañera Gisela muchas gracias y buena tarde adelante doctor Filimón gracias Jessica este bueno pues queremos agradecer al doctor José Vidal por la por la amplia explicación y la buena presentación de los resultados de este proyecto todos sabemos de la importancia se comentó pero sobre todo el seguimiento que debe de darse como como pues también se comentó en este evento por ahí el ingeniero Fernando Miranda habló de esta de este seguimiento por parte de la subgerencia recursos genéticos forestales es el área usuaria y creo que si desde la CONAFOR tenemos que ver como como buscar el seguimiento de este proyecto y otros más de temas equivalentes pues nuevamente gracias doctor doctor Vidal y desde luego también a todas las personas que se conectaron a este evento tuvimos una buena concurrencia y sobre todo una buena participación con las preguntas que ustedes hicieron seguramente hay más podemos comentarles que si hubiera más preguntas o dudas pudieran escribirnos a nuestros correos por ahí le pediría a Jessica que pues anote los correos y ustedes puedan dirigirse tanto al doctor Vidal como a nosotros en ambas gerencias de este la gerencia de desarrollo y transferencia de tecnología así como la gerencia de reforestación este pues no me queda más que agradecerles a todos su asistencia a este evento a este evento virtual y pues estamos pendientes estaríamos nuevamente avisando y promoviendo sobre la nueva sobre el nuevo evento que estaremos llevando a cabo gracias a todos y con esto cerramos el evento muchas gracias gracias